y ahora les vamos a mostrar la tecnología que nos ofrece la escape 2020 de entrada alejandro vemos la pantalla está súper bonita es correcto esta pantalla es de 8 pulgadas es multitáctil por supuesto es perfectamente compatible con cualquiera de nuestros celulares y aparte tenemos un sistema que se llama por paz en este caso tenemos wifi aquí en el interior que podemos llegar a distribuirlo hasta 10 dispositivos que se encuentran aquí a bordo este sistema tiene muchas otras subventajas en el caso del ford para esto puedes contar con una aplicación desde donde tú puedes ver dónde se encuentra localizado tu automóvil de que se te olvidó donde la estación hasta tener una plaza o algo así tú simplemente le indicas al celular que quieres buscarlo te indica dónde está claro tú lo puedes habilitar en el celular tú vas a poder ver el nivel de combustible que tanta vida le queda al aceite tú vas a ver el kilometraje tú vas a ver muchísima información que te puede hacer utilidad en un determinado momento también imagínate el caso oye sabes que mi control no llega hasta ya está en la esquina donde está mi coche pero mandé a alguien por la laptop que tengo a bordo tú simplemente desde tu celular desbloqueas el seguro ves a la persona que ya recogió las cosas y vuelves a bloquear ahora bien esta misma pantalla involucra ya lo que es por naturaleza y desde desde años pasados lo que es el sistema sin tres el sistema sin tres ya de por sí es un sistema bastante bastante bueno y es muy intuitivo a la hora de que nos interpreta los mensajes que en un momento nosotros le necesitamos pedirlo en un momento lo queremos dar el sistema por comandos de voz comandos de voz te voy a poner un ejemplo de ello tengo hambre página siguiente 8 si te fijaste fue muy sencillo no tuve yo que hacer mayores cosas aquí me da la posibilidad de yo llamar quiero hacer una reservación quiero ver si está abierto quiero hacer una orden un pedido en un momento dado el sistema de audio que tienes aunado a este sistema no sé si conozcas un poquito de marcas pero la marca es bien no play venga no luxe que se encuentra es de la familia harman carlos se encuentra inclusive superior al nivel que se encuentra ahora otras tecnologías tenemos la pantalla de 12.3 pulgadas que tenemos en el frente está muy bonita esa te da toda la información que en un momento dado puedes llegar a necesitar te voy a mostrar algunas cosas dentro de algunos botones que tenemos por aquí tú puedes modificar el modo de hasta el tablero mira se cambia es correcto modos de manejo entre otras tantas cosas también tenemos por ejemplo desde la posición donde tú te encuentras probablemente ya puedes ver alguna información ya vi con esta cosa estoy viendo lo de aquí como para que no voltees hacia abajo es correcto tú simplemente no desvías tu mirada hacia tu tablero simplemente mantienes tu mirada al frente y puedes ver tu velocidad de algunas otras funciones más impresionante luego vemos también ya que ahora el doble zona por supuesto también es un sistema con el que viene incluido te platicaba de volante calefactual además aparte de los asientos de lateros calefactuales tenemos cargador inalámbrico tú tienes un teléfono inalámbrico simplemente lo colocas aquí y en automático el celular nada de cable si tienes cable por supuesto también te lo puede cargar claro estamos hablando alguien más tiene que cargar celular tu copiloto algo que lo conecta a él es correcto mira estos botones que tenemos aquí primero que nada con este vas a controlar lo que son los modos de manejo que vimos entre tú con más de una selección puedes cambiar a modo según tu necesidad con este otro es para que te apoye en lo que es el estacionamiento con este otro es el auto el auto start stop este sistema lo que hace es de que cuando tú llegas a un semáforo el vehículo puede llegar a apagar momentáneamente el motor y volver a marchar en cuanto tú sueltas el pedal del freno es una cuestión instantánea eso básicamente son los aquí con esto tú deshabilitas en un momento de lo que es el sistema de estacionado el automático es correcto oye pues esta belleza tiene muchísima tecnología pueden venir a conocerla y enamorarse de ella así como yo ya me enamoré que en un escape 2020 definitivo de una vez no de nada al contrario gracias por la visita